Pues sí, caballeros, estamos aquí de nuevo Damas y caballeros, estamos preparados con el siguiente partido Y tenemos partido interesante Nars, ¿cómo estás, caballero? Partido muy, muy, muy interesante OMC Has hecho la de Asdrid, ¿eh? ¿Por qué? Porque te has esperado como cuatro segundos para responderme Esa es suya, tío, se tiene copyright Vete con cuidado, que al final Asdrid se va a cabrear Bueno, entonces lo discutiré con él Es para darme dramatismo Pues bueno, OMC son los campeones del anterior Gopher La verdad que jugaron muy bien Tienen nombres muy conocidos, ¿no? Me parece que está Blastiño por ahí Está Jomba, que jugaba antes con Vincenzo, con Humans Está Zorrele Gente buena Y Robots es un equipo que Que bueno, se le ha visto sobre todo Se le ha visto en alguna Gopher Pero sobre todo está dando mucho al callo En la SNC, ¿no? Es un equipo que ha ganado el mes anterior El ranking Y que la verdad pueden dar mucho que hablar Contra OMC Son jugadores que tienen bastante nivel ¿Robots qué nombre tenían los jugadores? ¿Los tienes por ahí a mano? Pues te lo digo ahora mismo Está de Claran Que se le suele ver también por la parte de las uno en uno Está Stan, Kiles, Fálek Sí, 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 sí Vale, ya me acuerdo Sí, sí, sí Que sin más Que hay momentos en los que necesito saber también los jugadores Para ubicarme con los equipos Sí, sí Que de vez en cuando se cambian o tal Pues llega un momento en el que Mi cerebro no da para más Mi cerebro se atasca Tenemos un máximo de disco duro, Squid Exactamente Pero bueno, ya sabéis que Cuando hay algún error de estos Que digas Cuida dicho algo que no toca Pues nada Nos lo comunicáis por Twitter Por Facebook o por YouTube Bueno, por YouTube realmente no tanto Pero por Twitter y por Facebook sí En arroba es el Spain O en darle like a es el Spain en Facebook Y luego en YouTube tenéis todos los vídeos Todos los vídeos bajo demanda De todo lo que estamos haciendo Es decir, que si ahora queréis ver esta frase Y repetirla Y pausarla Y tirarla para atrás Y repetirla Y pausarla Y otra vez y tal Y así En YouTube lo podéis hacer tranquilamente Bueno, lo podréis De momento no Cuando lo suban Exactamente Pausa Pausa Repetir Pausa Repetir Bueno, y me parece que El mapa que tenemos entre manos es Caché, ¿no? Sí Caché que Caché Es conocido por muchos como Nuevo DUS2 Bueno, Nuevo Bueno, Nuevo Me refiero El Nuevo DUS2 Porque hasta ahora DUS2 era Como el rey de lo público, ¿no? El rey de Todo el mundo me sabe jugar Todo el mundo es bueno DUS2 Perdón, el rey del publiqueo Que era en la época de 1.6 y de Source, ¿no? Que había los servidores, esos públicos Bueno, servidores, esos públicos, perdón Esos públicos Los reyes, ¿no? Que eran los de 24 horas, DUS2, 32 personas Sí, sí Habéis oído bien 32 personas que había En DUS2 En DUS2 Y luego sacaron la versión Deathmatch Y si había Bodyblock Eso eran las risas Todos por escaleras Que no entro Que no entro Sí, eran buenos tiempos, Squid Eran buenos tiempos Eran buenos tiempos Estaba muy bonito Yo me acuerdo todavía Cuando en publiqueos estaba Aztec Pero estamos hablando Desde los inicios de 1.6 Que también estaba mucho Aztec Había... Mítico Me siento viejo Sí, eso Me recuerda mucho a los inicios, ¿no? Yo creo que de todos nosotros Igual más gente de tu quinta y de la mía De cuando empezábamos en el Ciber Y estaban esos mapas tan míticos Militia, Assault, Office, Aztec En ese momento Yo ya tenía ADSL en casa Yo ya lo tenía Y por eso empecé en los Ciber Yo podía jugarlo desde casa Y me acuerdo que era buscar servidores Que tuvieran 100 de ping Es decir, si estaban como mucho hasta 120 A partir de 120 de ping Para mí era Uy, es injugable Pero con 100 de ping Era aceptable Sí, anda que cómo evoluciona el tiempo Ahora vemos 40 de ping Y decimos Joder, tengo 40 de ping ¿Qué es esta mierda? Sí Bueno Pues sí, cambian los tiempos Y mucho Y mucho Y mucho Y mucho Qué bonita esa época Qué bonita esa época ¿Quién tiraba para atrás? ¿Quién tiraría para atrás? Bueno, me pondría a jugar, creo Me pondría a jugar más en serio La verdad que sería bastante bonito ¿Y sabéis qué es lo que no habría hecho? Jugar al WoW Clarísimo No lo habría tocado Porque es un cometiempos muy grande Sí, yo creo que también No, el juego es precioso Me encanta Sigo jugándolo Pero es que come demasiado tiempo A ver, el WoW La idea que tiene es Brutal O sea, es brutal Y como lo han ejecutado Blizzard Bueno, sigue siendo uno de los mejores MMOs Sigue siendo el rey, teóricamente Sigue siendo el mejor Yo creo que En este aspecto El único MMO que le puede hacer un poquito de sombra Tal vez sea el Final Fantasy XIV Pero Sí El resto han salido muchos MMOs Y pocos han durado Muchos de ellos han tenido que pasarse al modelo este de Free to Play Sí Yo el único al que jugué Y lo jugué antes que el WoW Fue al Guild Wars A mí no me acabo de convencer El Guild Wars 1 a mí me gustaba bastante A mí el Guild Wars 1 me gustó mucho Me gustó más por la faceta PvP Porque era 100% PvP Ahí olvidaros de hacer raids Porque solo estaba Inframundo Y luego estaba Forja No había nada más Sí, efectivamente Es lo que te iba a comentar Que el Guild Wars 1 estaba enfocado Pues a hacer lo de la ascensión Nivel 20 y tal, no sé qué Y ponerte a pegarte palos Vamos Como si no hubiera un mañana Porque lo que era orientado al High Hands No había Y luego aparte Lo de hacerte tu sala de clan Para poder hacer las GVG Que en vez de ser de De 6 eran de 8 Si no recuerdo mal Cuando lo bajaron en el En el ascenso del héroe O bueno Sin más Tenemos ronda de Mujos Y empieza un poco el show Cache que es el mapa seleccionado Cloud que se ha llevado ya dos jugadores Y esto que se ponen Bueno, un 3 para 2 No está nada dicho, eh Más que nada porque Díaz Se ha llevado uno de los players Y Díaz que está Con el grupo de Mancito Zorrele, OhMyGod y Blastinho Vaya grupo Es el gitano del equipo, eh Sí Sí, sí Se ha llevado a 4 A ver, Díaz Desde aquí te lo digo El otro día no le dabas ni a un barco Cuando juegas conmigo A ver qué pasa ahora, eh No, no, no Tiro del carro como un loco Pero da igual Era solo por tirar la pullita Para ver si luego la escucha Exactamente Es para soltar Estuve jugando Por suerte puedo jugar Bueno, creo un par de partidas Con él y con Musa Y es que se siente muy bien uno Te tumbas en el carro Te van subiendo de rango Y ya está Y los lloros que había Porque estábamos jugando Sin Prime Y Musa No sé si lo sabéis Pero está en Master Guardian 2 Es decir Tenemos uno de los jugadores profesionales Más veteranos De Counter Strike Que es Master Guardian 2 Vamos Que queda visto Que lo del rango Es una patraña Bueno, no Que no lo juegas directamente Entonces Además lo bonito Es que decimos Pero ponte el Prime Y dice No me deja Porque me pide nivel 21 Y soy nivel 16 O algo así Pero Musa ¿Cómo puede ser Que no tengas nivel 21? Nada, da igual Pues eso es que No ha jugado En servidores oficiales Vamos Desde hace eones Poquito, eso es Sí, porque nivel 21 Nada que juegues Unas pocas horas Ya lo tienes Sí, sí, sí Yo tengo una cuenta de Smurf Con 100 horas Me parece que si ya tienen Nivel 21 de sobra Sí, sí Bueno, Cloud Que le pega ese casco A Oh My God Y a Blastinho Le han dado una En conector también Que se ha quedado A 5 de vida Mansito que se quema Hasta la muerte Y 5 para 3 Y al loro Con el equipo de Robots Que se ha puesto las pilas Pero bueno Llega Zorre Les hace doble baja Muy bueno Además ese doble headshot Muy difícil Con ese Con ese flick Sí Muy difícil Y vemos esa rotación Hacia el punto Oh Deaz Qué bonita Declaran que Más vale que le envíen Una caja de aspirinas Sí, sí Bueno Bomba plantada 3 para 2 Y Zorrele y Blastinho Muy tocaditos Sí Y la buena parte Por parte de Deaz Es que tiene ese kit De desactivación El problema cuál es Que no tiene Kevlar Así que a la mínima Que le den un impactor Se lo acaban llevando Le acaba de intentar desactivar Le está moviendo por la izquierda Se lo va a llevar Ojo porque Stan Le está haciendo la contra Le está abriendo rápidamente el mapa Y le abría justo por la posición Perfecta Y Stan que resuelve Con esa ronda En un 1 contra 1 Y pone el marcador En 1-0 Favorable para Robots Robots Pues muy buena ronda Por parte de Stane Ha jugado muy bien Con ese humo Luego tirando hacia la zona De Quaz Para quitarle un poquito De tiempo a Death Y bueno Finalmente se ha llevado La kill Y rondita para su equipo Bueno vemos ahora OMC como han forzado Esas pistolas Algunos con chaleco Otros solo con Bueno con chaleco y casco Y yo creo que Pueden hacer mucho daño Porque Mansito por ejemplo Tiene muy buena Deagle Blastinho ya Lo conocemos todos De su época Cuando jugó En kick Junto a Shocker, Ark y Kairi Que ahora están En existence Y es un jugador Pues muy a tener en cuenta Jugador muy Muy explosivo Por ejemplo La jornada pasada En Go4 En este mismo mapa Se hizo Una triple kill Entrando en el punto de A Para defusar Uy la posición La misma idea Los intentaba dejar pasar Porque ahí no se ve Pero bueno Lo acaba de ver perfectamente Esa es la posición De matar a los 4 tercios Efectivamente Cuando tienes esa visión Tan reducida ¿No? Pero bueno Como detalle El otro día Me cambié la resolución Me la puse en 4 tercios No llegué ni a entrar A la primera partida Directamente me lo cambié Me volví a poner El 16 novenos Porque Bueno no sé ¿Tú en qué resolución Juegas Narsen? Pues yo La verdad que juego En 4 tercios Con las bandas negras Es que juego 1920x1080 Voy cambiando Voy cambiando Según como tenga el día Me pongo Eso es extraño Ver a alguien que juegue full HD Pues yo juego full HD Juego 1920x1080 Pero Eso tiene una razón de ser Y La razón de ser Es que Cuando empezó este juego No Pues tanto la versión 1.4 1.5 1.6 Incluso comienzos del source Los monitores eran Los que eran No 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 Si yo jugaba En CRT Con un monitor Bueno Un monitor de normal Un monitor de tubo Si Y Y el tema era Que Que luego salieron Las pantallas planas Y yo aparte La pantalla plana Que me compraron mis padres Con toda la buena fe Y me seguía Y seguía jugando Con el de tubo Si Porque se veía mejor Se veía mejor Tenía más refresco Exacto Porque los TPT salieron Y que tenían 60 Hz Si no me equivoco Fue justito Y los primeros tenían 50 Puede ser Eran una patraña Hablando mal y pronto No iban muy bien Efectivamente Y por aquella época Se jugaban 800x600 Efectivamente O 1024x768 Si tenías un buen monitor Como mucho Efectivamente Y Pues toda esa gente Que ha continuado jugando Tiene ya esa mecánica Bueno Kills con ese doble kill Desde que consigue quitar Esa McTee en Aquiles Y bueno Consigue quitar Él ha quitado Pero no la ha cogido Ahora sí Ya la ha recuperado Y Robo Es que está trabajando muy bien Está haciéndolo muy bien Como comentábamos antes En el prepartido Oh, qué buena idea Y se muere a manos De la granada De declaran Que también la ha lanzado Perfectamente En ese caso Solo Mansito Y bueno Mansito que va a cabo Ese spray Ha sido de los míos Esas granadas Que te impactan Y dices Y no se ha muerto No porque le ha caído Estaba tocadísimo Sí Bendito Counter Strike Squid Tiene estas cosas Que lo mismo te cae A medio metro Y te quita 90 Te pega en el pecho Y no te quita nada Sí Bueno, pero en este caso Porque está a la pared de medio Y representa la metralla No llega a tocar Y la ronda Para el conjunto terrorista Para Robots Que como bien decías En las SNC Está jugando Y repito otra vez Mañana voy a estar jugándola Tengo que acabar buscando El grupo de 5 Para jugarla Chavales Apuntaos a jugar con Squid Exactamente Bueno, contra Yo creo que aquí Es el beat de caster ¿No? Es fácil Así que no os preocupéis Es sencillísimo Yo como soy rango Golnova 1 No os preocupéis Que me podéis matar rápido Bueno Igual estás haciendo la de Musa Y tienes un rango bajo Y luego resulta que Eres Global Elite Y te peinas a toda la SNC Hombre, no Porque Global Elite no Pero Supreme sí Pero Global Elite no Me falta subir a Global Elite Es el único rango En el que no he estado nunca Bueno, y Plata 1 Pero... Bueno, yo creo que es mejor Estar en Global Que en Plata 1 No he estado ni en Plata 1 Ni 2 Ni 3 Yo empecé en Plata 4 No, Plata 3 Sí llegué a bajar De Plata 3 hasta Supreme He estado en todos los rangos Yo... Creo que el que menos he estado Ha sido el doble AK este Ese es Guardian, ¿no? Ese es el de las dos De las dos AKs cruzadas Que es... Sí No Maestro Elite Master Guardian Creo que era Vale, pues eso Parecido al de Musa Y es una de las que Es justo el de debajo Sí, de cuando dejas de jugar Te quitan el rango Y lo tienes, bueno Bueno, Dead Con esa doble kill Que está salvando un poquito El punto de A, ¿no? Porque habían Igualado la contienda Con ese frag de Kiles Y veremos lo que se inventa El equipo de Robots Para solventar esta Dead que consigue la tercera T4 tropeada Y Dead que está a punto Kiles, bueno Cloud que mata a Dead Y Mansito Cerrando esa ronda Primera ronda para OMC Que empieza el camino De la remontada Es que Sí, comienza el... A ver, como mínimo El poner las cosas difíciles A Robots Que ya había conseguido Las tres primeras rondas Fácil Así que ahora a ver Que acaban comprando Debido a que habían perdido Algunas de las armas Pues bueno Algunos jugadores Se han quedado ya Con cero dólares Con cero Valve dollars Y ahora a ver Cómo lo hacen A ver cómo lo hacen Y mira Un M9 Autotronic Está muy chulo Por eso me encanta El hecho de que estén jugando Agresivo Para tomar rápidamente main Aprovechando las OMP Es perfectamente jugado Por parte de Zorrele Y aprovechando Esas distancias cortas Para las OMP Para aprovechar Toda la potencia De juego que tienen Porque aunque pueden hacer daño En las largas distancias No es lo mismo A quemarropa Que hacerlo Desde esa distancia Exactamente Pero bueno Muy buena ronda Agresiva por parte De OMC Sobre todo Por parte De Zorrele Y ahora mismo El equipo de robots Un poco aguantando Las posiciones Y ver lo que Lo que pueden hacer ¿No? Kiles mirando esa parte De main Por si Zorrele Continúa avanzando Tenemos a Klaus En esa parte De boost Mirando a conector Por si Blastinho Dice A ver qué hay por aquí Entonces pues un poquito Esperamos a ver qué pasa ¿No? Ronda muy lenta Porque se está moviendo La C4 Está haciendo los Los parpadeos Esto Si no me creo Que se ha quedado friseado Lo estaba pensando He dicho No me habré caído Y estoy haciendo Un poco aquí Un fail ¿No? No, no, no Están todos Como un maniquín challenge Pues prácticamente Prácticamente Están ¿Se han puesto de acuerdo Para quedarse todos Quietos de golpe? ¿Mapache? ¿Se ha caído? No, no, no El tiempo corre Fíjate 24 segundos 23 O puede ser que sí Porque están todos Demasiado quietos Esto suena a tortazo Esto suena a tortazo No, no, no Esto ya es demasiado Demasiado Sí, esto es demasiado heavy ¿No? Sí, sí Demasiado exagerado Esto suena a que A que nos hemos caído Con todo el equipo No lo sé No lo sé Qué ha pasado realmente Pero Vamos Qué cosa más rara Nunca he visto esto No lo sé Lo normal es que hubiera salido De arriba a la derecha Desconexión Tal, no sé qué Y no salía Con el countdown El maniquín challenge Compañero Sí, sí Ya decía yo Mira, pero ¿Cómo puede ser Tal buenos? Sí, sí ¿Cómo puede ser Que estén aguantando? Parecen chinos, ¿no? Porque los chinos Aguantan un pixel Y se pueden pegar Un minuto Eternamente Aguantando ese pixel Con el AWP Que dices No te va a ir nadie Por ahí No importa Yo miro Por ahí nadie va a pasar Y él se pone ahí Y digo Mira Han cogido las mecánicas De Vichy Gaming Y no No, no, no Nos hemos ido al piso Nos hemos ido al piso Nos hemos ido para el suelo Nuestro mapache Que ha empezado a mirar De personaje en personaje Y digo Hombre, digo Que uno no se mueva Vale Pero Todo es complicado Todo es complicado Pues sí Pues mira Mientras tanto No sé Que podemos ¿Qué más te puedo decir Compañero? Ahora me he quedado en blanco ¿Te has quedado en blanco? Yo voy a hacer Voy a hacer retri En la GoTV O sea que Nos hayamos quedado Solo nosotros fritos Y estemos aquí Mirando al aire Podría ser Podría ser Que se hubiera caído Solo la GoTV Y que siguieran jugando El partido Eso podría ocurrir Podría ocurrir Pero bueno Eso Calma, tiempo Y ya está Pasa nada No pasa nada Deaz Que con esos disparos Ha acabado tumbando el servidor Ha tirado el servidor Ha tirado el server Ha tirado el server Triple kill Me caigo Hasta luego Sí Sí, sí, sí Ha tirado el server Y ha dicho Venga va Hasta luego Adiós Bueno eso Recordaros Mañana la SNC Apuntaros Que hay más torneos DSL Tú Narcil sabrás más que yo Porque aquí El compañero Narcil Está en el departamento De administración De competición Y si algún día Tenéis algún problema Y decís Es que no sé Qué me ocurre Hay probabilidades De que sea Narcil El que os responda Sí Hay unas probabilidades Bastante altas De que sea yo Que el otro día Por cierto Nos quisieron hacer la trama En uno de los partidos No voy a decir Quién fue Ni nada Y lo curioso Era que estábamos Con inbox en el TS Que era un poco como Claro Me vas a hacer la trama Con el admin aquí ¿Sabes? Que directamente Era Dice Chicos Que se han abierto Una Una disputa Y digo ¿Cómo que no se han abierto Una disputa? Sí, sí Claro Porque a él le salía Y era como Pues yo todavía No me había dado cuenta Que nos habrían abierto Disputa Estábamos en medio de un partido Todavía no habíamos pasado El siguiente Y nos estaban dando El no show ¿Sabes? Que fue un poco como ¿Te quieres esperar Por favor A que acabemos el partido? Pero bueno Sin más ¡Mira! ¡Míralo! Es Michael Jackson El que acaba de llegar A la misma De vuelta Entre los muertos Y está marcándose Un moonwalk ¡Mira! Ya ha vuelto Ya ha vuelto Meragrosamente Ya hemos vuelto Hemos vuelto Hemos vuelto Estamos aquí Ya estamos listos Y Qué estilazo Tiene Deaz Qué estilazo Está quedando muy bien Yo creo que realmente Parte de sus horas En el Steam Son de que están El servidor Haciendo el moonwalk Para deleitarnos Con eso Aquí en la comfort Podría ser Podría ser Pues mira Cloud que se ha llevado Uno de los jugadores Se me hace raro Ver a Cloud Con el símbolo Del Betis Por el hecho De que Cloud En Starcraft Era un jugador italiano Bueno Había un jugador italiano Muy bueno O bueno Razonablemente bueno Que era Bueno no sé exactamente De qué zona de Roma Pero me imagino Que el símbolo del Betis No lo iba a llevar Igual es un italiano Betico Pues mira Igual es Que se ha llevado ya Cuatro Y el juego que va por el A Solo le queda a Zorrele Lo tiene complicado Porque Zorrele es bueno Pero veamos si consigue sacar Esa quinta baja Y poder cerrar sobre el último Y hacerse ese 5K Va a tirar la flash La flash que va a caer Mata a Cloud Quiere buscar la segunda Y Zorrele que resuelve La ronda para el equipo De De OMC Y nada 3-2 Y qué bueno es Zorrele Y qué bueno es Zorrele Exactamente Qué oficio tiene Con este Con este tipo de De clubches Y bueno Ahí se ha visto un poquito La inexperiencia O O esas ganas de jugar ¿No? Porque Ese pick De De la VP Podría haber jugado Un poquito más Con el tiempo Esperar a que Pique La bomba O la pinche un poquito Podría haberle escuchado Y sin embargo Pues esa Esa asomada Alguien como Zorrele Pues te hace perder Una ronda Que hubiera supuesto El 1-4 ¿No? Sí Que por cierto Una cosa Dalí como decías Lo de Esto De que puede ser Un italiano bético Que puede ser Que los italianos Nazcan donde quieran ¿No? Como los vascos Bueno Esos somos los vascos Ese Ese perque Es nuestro Eso Los vascos Nacemos donde queremos Y por eso Bilbao es la mejor ciudad Del mundo Por cierto Eres de Bilbao Bilbao ¿No? Bilbao Bilbao No se ha notado No No se ha notado nada No No se ha llegado a notar En ningún momento Ahora que estamos en pausa Hace poco Bueno Ahí Están en obras En cierta zona de Bilbao ¿No? Y Miticuandamio Que ponen alto Pues han puesto Un anuncio De BMW Enorme Y Dice tal que así Dice El mejor coche De Bilbao O sea Del mundo ¿De verdad Han puesto eso? Te lo juro Te lo juro Y luego tienen otra también Que es un poco peor ¿No? Que dice Si este coche fuera un pincho Ganaría todos los concursos Pero bueno Si lo dice La publicidad de BMW Yo Me lo creo Claro Porque BMW nunca miente ¿No? Efectivamente Todos lo sabemos Exactamente Exactamente No, no, no Con los vascos yo nada No tengo ningún tipo de problema Hay cierto hermanamiento Yo soy catalán Entonces no creo que Hay cierta empatía ¿No? Hay cierta empatía Entonces no sé Como que no, no Yo con los vascos Me llevo siempre bien Es que En general La gente Es Bastante abierta ¿No? Encima Tenemos una cosa muy buena ¿No? Y es que Bilbao antes era una ciudad Muy, muy, muy industrial ¿No? Era una Hace 20 años Bueno, similar a lo que Estaba ocurriendo en Cataluña Todo lo que hay ahí Es industria prácticamente Pues aquí teníamos un clima Que era todo súper gris Pues por la polución De las fábricas De altos hornos Astilleros y demás Y era todo súper gris Una contaminación Vamos De la leche No se veía casi nada Y de 20 años Hace aquí Pues se ha tirado Toda la industria Se ha invertido mucho En la zona de De I más D Tecnologías y demás Y toda esa zona Que es la parte De la ría ¿No? Donde han construido El Guggenheim Y toda la historia Pues la reformaron Entonces tiraron Todos los astilleros Tiraron la industria Y ahora mismo Esa zona es todo verde Y la verdad Que es precioso Entonces pues La gente de Bilbao A raíz de ese cambio Pues está todavía Mucho más orgullosa De su ciudad ¿No? Es que esto es una cosa Que hay que tener muy en cuenta Una de las cosas Que ha hecho muy bien Que se ha hecho muy bien Ahí en el País Vasco Y hasta Sé que estamos entrando En otro terreno Cuando estamos en pausa Vamos a ir rellenando Que es el hecho De que se ha invertido Muchísimo en I más D Y tal y como tú apuntabas Y eso ha conseguido Que dentro de lo que cabe Creo que tenéis Uno de los Tases de paro Más bajos de toda España Estaba cerca del 12% Si no recuerdo mal En el País Vasco Cuando en el resto Estábamos todos Por el 20 y pico Creo que es una de las zonas Por donde Donde menos Nos hemos visto afectados ¿No? Pero bueno Al final Yo creo que el tortazo Ha sido para todos Si El tortazo Nos lo hemos comido Todos enterito Bueno el tortazo Nos lo estamos comiendo Todavía La torta era grande Una torta era muy grande Era para todos Y era enorme Y era enorme Seguimos trabajando en ello Y por cierto Y los españoles Todo Yo me siento español Así que no Por eso no hay No hay disputa No hay disputa Pues que pausa Más larga Si No sé que es lo que habrá pasado Pero Bueno Pues que juegue sin auriculares Eso es Nos ha dicho nuestro mapache personal Que le han palmado los cascos a uno A ver Squid Entre tú y yo El sonido no es importante en el CSGO O sea No No, no ¿Quién escucha los pasos? Yo juego con música siempre Claro Claro, claro A mí me ha pasado por Fuera bromas De estar en ronda 3 Y decir Hombre Ya quizá es momento De que me quite la música ¿No? Ya quizá toca Quizá toca Ya como broma está bien ¿No? Pero así sí Lo de los auriculares Bueno, sin más Sin más Y es que si tengo algún problema Con los auriculares Los cambio de prisa Tengo Tengo un A ver Y es que en verano Para no destrozar más todavía Los auriculares Yo personalmente tengo unos astros ¿Vale? Entonces Para no Para no romperlos Porque valen 300 eurazos Juego con unos sin ear En verano Me compro unos auriculares De estos que se meten Normales De los de MP3 de toda la vida Pero suenan muy bien Sí De los de botón Exactamente Y juego con eso Y soy más feliz que nadie Es más Hay veces que también Los utilizo en invierno Porque son mucho más cómodos Es decir Tú eso te lo pones Y no pesa No molesta No hace nada De hecho Como podemos ver muchas veces En las competiciones pro ¿No? Lo que hacen muchos equipos O muchos jugadores Es ponerse los equipos O sea Los cascos de De oreja por encima Y realmente Con los que escuchan Son los de INEAR Los otros son para Para insonorizar más todavía Sí, es más En eventos Utilizan los que son Solo para insonorizar Y luego llevan Los auriculares normales Los Sí Los auriculares normales En los oídos Efectivamente Porque Es eso Porque además Tienen que llevar algo Que insonorice mucho Recordad que juegan En un estadio Donde hay un montón de gente Con unos gritos De La leche Sí Sobre todo Si son polacos Exactamente Si hay mucho polaco Junto El ruido aumenta Exponencialmente Exponencialmente Bueno, ahora Los australianos Con esta IM de Sydney Que hemos visto También lo han dado bastante Nos han quedado cortos Y más cuando se hizo La Australia Versus Reino Unido Que también yo creo Que buscaron el pique Un poco a propósito Sí Un poco animar al personal Sí Sí, sí Cada vez que Bueno, cuando salieron Los de Reino Unido Vamos a decir Reino Unido Entre comillas En cuanto salieron Al escenario Los abucheos Fueron Brutales Ahí sí que subieron Los decibelios Sí, sí Una locura Una locura Pero bueno Eso es bonito Porque Es clima De espectáculo Deportivo Sí, sí Efectivamente Y de hecho Me alegra mucho Ver ese tipo de cosas Porque yo recuerdo No voy a decir De mi infancia De mi adolescencia Cuando jugaba Y balanes Y demás Y he hecho la vista Atrás Y veo como han cambiado En 8 o 9 años Los eSports A nivel global Porque antes Tampoco había Tanto evento Como hay ahora Aunque sea A nivel de Europa Aparte Uno de los eventos Bonitos que había Estaba en Bilbao Que era la GameCube Efectivamente De hecho estaba Dentro de la Euskal Encounter Había Era un stand Bueno En una zona Pequeñita Con 20 o 30 PCs Y ahí Se reunía Vamos La crem de la crem De la 1.6 Y en esa época Ni retransmisiones Por vía streaming Por Twitch Ni nada Bueno Twitch no existía Directamente Pero ni retransmisiones De ese estilo Ni había ese momento De que se estuviera Comentando la partida Todo el mundo veía La partida detrás De los jugadores Sí, sí Efectivamente De hecho lo veías Desde fuera de la valla Y veías un montón de gente Con las sillas de plástico Detrás de Forest O lo que sea Y eran otros tiempos Pero ya te digo La evolución Que han tenido Los eSports Y la evolución Que están teniendo Y que van a tener En mi opinión Porque yo creo que Por lo menos En este país Ahora mismo Yo creo que esto Acaba de empezar Como quien dice Ahora mismo Ahora nosotros estamos Viendo el nacimiento De lo que ocurrió Hace quizá un par de años Fuera de España Efectivamente Es lo que estamos viviendo ahora Ese crecimiento exponencial Que dices ¿Para dónde va a ir? ¿Es una burbuja o no? Pero estamos viendo Que fuera no lo ha sido Así que aquí tampoco lo va a ser O no debería Bueno, realmente Yo creo que en Europa Nos llevan más de dos años ¿No? Porque todo el tema De clubes profesionales Jugadores con contratos Con apoyo económico Para tanto Desplazamientos Viajes Y demás historias No, no En eso nos llevan Quizá casi una media década O más Sí, sí Por eso te digo Porque Fnatic Por ejemplo Lleva pagando a sus jugadores Mucho tiempo Clubes como Fnatic Como SK Llevan toda la vida En esto Sí, sí Vamos a las Américas Face Cloud9 Navi En el caso europeo Virtus Pro Eje Yo muchos de los equipos Realmente Sabes de que los conocía De Starcraft 2 Del SC2 Sí, porque coinciden Es decir Fnatic Hubo Hubo Fnatic De Starcraft 2 Es más Estuvo En la beta De Wings of Liberty Estuvo Lucifrón Después por ejemplo Mose Esports Estuvieron tanto Lucifrón y Vortex Los dos hermanos Bueno Los dos hermanos Que han pasado Por todos los juegos No, Squid Porque yo me acuerdo Se pasaron Del Warcraft 3 Eso es Del Warcraft A Starcraft 2 Al SC2 Que por ejemplo Warcraft 3 Lucifrón si no recuerdo mal Era o campeón De una WCG O de BlizzCon Es decir De mundial Prácticamente Después Pasaron a Starcraft 2 Donde han conseguido Prácticamente de todo Y luego se fueron A los heroes Que durante un año Fueron imbatidos Prácticamente Eso te iba a decir Que luego se pasaron Al A los heroes Sí En el Heroes of the Storm Que hicieron lo que Buenamente pudieron Porque después ya Empezaron a llegar Los coreanos Y ya cuando entran Los coreanos Se acabó la fiesta Sí, sí O sea Los MOBAs En general son Territorio asiático Sí, porque Dota En este caso Sería más para los chinos Aunque bueno Ahí los europeos Y americanos Ahora mismo hay Mucho poderío Americano también Sí Porque los últimos Internacional Han estado Entre Europa Y América Yo el último que vi Se lo llevó Un equipo Chino Fue el de Newby Que este ya Me parece que fue Hace dos años Ese creo que fue El 4 El 4 o el 5 Y los anteriores Pues nada Se lo había llevado En el 2 Ganó Invictus Gaming Que era un equipo Que venía Bueno, no es que veniera De la nada Porque Invictus Siempre estaba ahí Lo que pasa Que era un equipo Que no se le había visto Mucho por lo menos En Europa En tema de competición Y demás Son muy buenos Y siguen siéndolo Y llegaron Y hicieron un Dota Que no se había visto Hasta el momento Sí Era un estilo Muy cansino Porque realmente Los chinos Son jugadores muy safe Muy seguros Muy tal No eran agresivos Contra la posición A lo que se jugaba En Europa Porque Europa Por ejemplo En esa época Estaba dominado Por Na'Vi Y era algo Que no tenía nada que ver Una cosa con la otra Es decir Los jugadores De Na'Vi Iban Eran mucho más agresivos Mucho más locura Mucho más a ver Si les sale La skill individual De los jugadores Y luego Por ejemplo Veíamos también El caso De No va a salir el nombre De Alliance Que se llevó la 3 Si no recuerdo mal El de International 3 Fue Cayo en manos de Alliance Si Alliance y Na'Vi Que ahora mismo Están Diciéndolo Amablemente Y con buenas palabras Un poco En horas bajas En la B Están en la B Bueno han pasado ya Por la B De hace ya rato Pasaron por la B Y se fueron para la C Y tal Y si Porque Na'Vi Sigue teniendo a Dendy Que es un icono Un poco dinosaurio Si Es el icono Es el jugador franquicia Es el jugador franquicia Representa Representa a Na'Vi 100% el jugador franquicia Y luego tenemos Por parte Bueno Yo me acuerdo todavía De Alliance La rabia Que le pille En la final de la International 3 Contra Na'Vi La rabia que le pille Admira al Bulldog Con el Nature Prophet Poregando por saco Por todos lados Si Eso dio nacimiento Al Rat Dotto Si 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 Era Era la forma Esa de hacer backdoors Todo el rato Con el Nature Prophet Que dices Que le estamparía Un teclado en la cara Pues si Casi Que rabia Que rabia De Admira al Bulldog Si Como dato Antes de que empecemos De vuelta Nuestro juego Ahora mismo El partido Entre Alliance Y Na'Vi Se le llama El Trásico Si Para que te hagas una idea Si Que fue un partido Es cuando más Dota Yo llegué Cuando llegué a jugar más Dota O cuando le daba más Con un poco más de ganas Al Dota 2 Y que rabia Por favor Que rabia dio ese partido Eh Volvemos a lo nuestro Exacto Volvemos a Que somos de confe En ese hall de B Entrando a través del molo De los humos Y Oh my god Que se hace al primero Oh my god Al segundo Mansito Que se hace el tercero Repick de Monsta Monsta Que se hace 2 Con esa Tech 9 Intentará pillar esa C4 Que lo tiene complicado Vuelve hacia atrás Y rápidamente Blastinho Que va a por él A cerrarle Se lo va a encontrar de cara No, no, se lo ha oído Blastinho sabe que está ahí Y él sabe que está en el Porque tiene que estar ahí Ronda para Para OMC Our MomClan Y 3-3 3-3 Partido Igualado Veremos si consigue Invertir un poco la balanza ¿No? El equipo de Robots Ahora con esas 4 AKs Y ese AWP Y Veremos si consigue Piquear con ese busteo A Blastinho Que imagino que estará En conector Efectivamente ahí está Blastinho con ese Totem Y conector se hace A declarar en ese bust Clarísima la jugada Que Que iban a A ejecutar Y ahora mismo pues 5 para 4 Y Esta baja que igual No se nota tanto En el equipo terrorista Bueno El hecho de perder un jugador Dentro de lo que cabe Te puede seguir manteniendo En Más en caché Dentro de lo que cabe caché Sí En un 4 contra 5 No tienes por qué tener Excesivos problemas Más que nada porque Puedes controlar todas las Todas las zonas Con 4 jugadores Y no te tienen por qué Traspasar No te pueden hacer ningún rush Y nadie se la puede jugar Pero bueno Sin más Qué bien ha entrado Falec ¡Qué buena! ¡Qué mucha de Falec! Madre mía Lo único que la C4 La tiene muy atrás Están en un 2 para 2 Están que va a tener que recogerla Y no encontrarse con nadie Y ve que está abierto Porque es que la posición de Blastinho Al loro la posición de Blastinho Cloud que Si comete un mínimo error Muere De hecho Blastinho Lo ha escuchado No me parece No Pues se acabó Qué buena ronda de Robots Muy bien jugado por su parte No, no Realmente la posición era complicada Pero bueno Falec que entra a saco Y se ha llevado a dos de los jugadores Y esa doble baja Les ha dado la ronda Prácticamente Les ha dado la ronda Y ese headshot Que le ha pegado al de Al de coche Magnífico Se ha tenido que ir a buscar la cabeza A Dus2 Porque se la ha mandado Far Far Away 3-4 en el marcador Y Robots por delante Otra vez ahora La economía de Urban Clan Se nota desde ese lado antiterrorista Va a tener que hacer Una ronda mucho más forzada 5-7 Una UMP Y luego el resto Dos UMPs Dos UMPs Y muy poquita utilidad Incluso fíjate Oh My God con solo el Kevlar Sí, de hecho hay tres jugadores Solo con el Kevlar ¿No? Torreleo, My God Y Blastinho Solo con el Kevlar Exactamente No van a llevar nada más Y bueno De Azimansito Van a hacer lo que buenamente puedan Con una 5-7 Y una UMP Con ese Kevlar casco Pero Sí, yo siempre lo digo ¿No? Jugar DCT es un poco Ir a contracorriente ¿No? Siempre que te hacen una baja Eso se ve repercutido En la economía del equipo Vamos Killes que se lleva Oh My God ahora mismo Uno de los que tenían una UMP Y esto no hace más que complicar Las cosas para Para el equipo de OMC Vemos a Man City En esa zona de generador Que se quema con el Molo Se lleva a Killes Y Falec Pues que Hace ese repick Y abren la bomba de B Rápidamente En esa zona de árbol Zorrele Con su compañero Death Que está En Heaven En cielo Y el equipo de Robots Que va a plantar Y probablemente Yo creo que se lleven la ronda Tiene toda la pinta Porque además Si te fijas Están tirando para atrás Y van a salvar armas Es que no tiene pinta De que vayan a entrar No tienen quinto Y desactivación Deberían de haber entrado ya Si quisieran ganar la ronda Y aquí ojo con Zorrele Que podría acabar cayendo Hay un jugador en medio En conector Esa zona de conector Que están buscando Y lurkeando un poquito Intentando quitar Algún arma Zorrele que está En base CT Y ya vamos Blastinho no se mete en la furgoneta Porque no le dejan Y Stan que está utilizando Stan Monster como Rain Sí, sí Se ve que le gusta Hombre ¿A quién no le gusta Rain? ¿Quién no es fan de Rain? Yo me proclamo fan Y de Blastinho Vaya bala la ha dado Pero Rain es Dios Rain ha tenido Una evolución Squid Que yo creo que Se la ha visto A muy pocos jugadores Bueno Ya de por sí Es muy buen player Porque tiene una Que da miedo Pero es que además Es cada vez más inteligente De hecho Me gusta mucho El equipo de FaZe Porque ya lo hemos comentado Más de una vez Y la gente se ofende ¿No? Pero es que Realmente el equipo de FaZe Como tal Está hecho de Despojos y desechos De otros equipos O sea Y de jugadores de otros equipos Que no han funcionado Y de pagos Sí, sí Bueno En el caso del criminal ¿No? Sí Han pagado la fianza Han pagado la fianza Pero bien pagada Porque madre mía Que medio millón de dólares Pero luego aparte 500.000 Que FaZe empezó el equipo Empezó Porque luego de ese equipo Ha quedado poquito Pagando 700.000 a G2 Pero vamos Gente que ha salido De sus equipos Por la parte de atrás ¿Cómo puede ser? Que se queda Rain No solo creo De esos 700.000 Sí, creo que sí Solo queda Rain Es decir Podríamos decir Que Rain costó 700.000 Y Nico 500.000 Y luego el resto Fueron despojos De otros equipos Sí, pues Kiyoshima El problema Era el problema Y luego pues Carrigan Carrigan que lo echaron Por la puerta de atrás De Astralis Y también por parte Y la parte de esto De Kyo Y luego Alu Que Alu fue como No vales para nada Eres un bot ¿No? Pues mira el bot Bot Alu Sí, sí Bueno Blastinho que se lleva Esa kill en la parte De main de A Bomba caída Y Cloud A Torrele Que pilla Ese re-kill Declaran que mata Oh My God Y ronda igualada 3 para 3 2 M4 Es una pedaz 50 Por parte Por parte de los Cs Qué buena Qué rápido Buen pick de declaran Sí Ojito con Death Porque la puede liar Pues se lleva el primero Aquí le gusta el segundo Le han tirado un molo No va a poder hacer absolutamente nada Eso más rápidamente Mansito con la espalda Se lleva el primero Y se lleva el segundo Y Mansito que resuelve Estando a muy, 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 muy Muy poca vida Buena ronda por parte de De OMC ¿No? Al final Han sacado petróleo De esa situación Exactamente Ese doble kill de Mansito Con la P250 Les da, vamos Mucha vida Es que la P250 Es criminal también Es como Nico Es un arma muy potente Se nota Por muy poco Duele Hace mucho daño Y sí, sí Es que vale 300 Y te da 300 Por cada muerte Como cualquier otro arma Y vale muy poquito Y lo consigue Porque en distancias cercanas Headshot Y al suelo Sí, luego de lejos Parece igual un poco más Pistolita de agua, ¿no? Bueno No, no, no No me taches la pistola de agua La pistola de agua es la Glock Que esa de cerca o de lejos Si hay Kevlar No le das ni a un barco Bueno, le das al barco Pero es como si le diera Un mosquito a un barco Sí, sí Básicamente es un barco acoratado Es como en el GTA Hay una misión del GTA Que llevas un cacharro Que vas como ultra blindado Y no te hacen daño Oh, ya sé cuál es Que vas con una mini Sí, sí Zorrale que Se pille esa kill de Cloud La asignia que hace lo propio Con Falec Y bueno 5 para 3 2 sacas Y la Tech 9 Y la siguiente ronda Echo para Robots Zorrale con la primera Y con la segunda Sí Esa doble kill de Zorrale En la parte de Bueno, que realmente es triple ya En esta ronda En esa zona de De garaje Y solo queda de De Claran Que consigue hacerse A death Y Blastinha Que de un momento a otro Caput Mira 5 a 5 en el marcador Y Echo Por parte de De Robots Carambito Lore Carambito Lore Carambito Lore Madre mía Pues sí Pues 5 a 5 Y 2 euros En el market Cuesta Sí Está valenada Si es 2 duros Realmente Realmente El Carambito Lore El que no lo tiene Es porque no quiere El que no lo tiene Es porque no quiere De hecho En el inventario Tengo creo que 3 o 4 Si quieres te pasa uno luego Sí Para mañana Para poder sacarlo En la SNC Para la SNC Exacto Exacto A ver yo no voy falto Tampoco de Mullos Pero 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 es que Lore Aparte a mí No me acaba de convencer Son esos cuchillos Que no me A mí me mola El Carambito El rojo El que es un poco así Tirando a Face Se me mola Me mola mucho Yo tengo uno Super guapo Tío El de Foul El de Foul Pero yo ahora mismo Tengo un Carambit Doppler Y un Y un MNV Fade Pues no No vas falto tampoco No no Por eso te he dicho Que no voy falto Pero el Carambit ese Vale más que mis dos cuchillos O bueno Está ahí a la par O está a la par El Carambit ese Cuesta más que todo Mi inventario Yo es que lo estuve mirando Bueno Perdón El otro día Jugando con Black Me dice Mira Y me dice Te cambio la OVP Y yo tengo una Simov Y me la cambia Y era una Una Drago Lore Factory New Y digo A A tomar por culo Digo Que bien Que bien El Carambit Gamma Doppler No me gusta Me gusta más el Marvel Fade Que lo estoy buscando Desde hace tiempo Pero no lo encuentro En ningún sitio de intercambio Y ni lo vas a encontrar El Marvel Fade Está muy bien Y además vale más o menos Lo que valen mis dos cuchillos Que yo estaba pensando Lo cambio por un Marvel Fade Porque es precioso Pero Me encuentro El que está en casi nuevo Y el casi nuevo Yo no lo quiero Yo lo quiero nuevo Yo si compro algo Lo quiero nuevo Yo quiero el Factory Y ya está A mí una M4 Que me gusta mucho Por ejemplo Es la que se le ve Al 80% De los jugadores profesionales Que es la La M4 A4 La Howl Esta que es como Una especie de lobo de fuego Sí, sí La que vale 800 pavos Me parece Vamos Increíble Esa skin Me tiene enamorado Creo que las skins Se ha salido de madre En el counter Lo de la skin Vamos Es un micro mercado Que es impresionante Lo de micro Bueno, sí, sí Sí, ya está empezando A cambiar Porque de micro Se está cambiando De I a A Y está yendo Ahí a saco Porque, por ejemplo En otros juegos No hay Esas skins Tan, 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 tan Tan caras No, por ejemplo En el Dota Ya Partiendo de De la base De que los sets No son completos Sino que puedes Por ejemplo Comprarlos por piezas O sea, te puedes En un héroe Ponerle piezas De un set Y piezas de otro Pues tampoco Son tan caros Como mucho Pues igual Y aparte Los puedes comprar En la tienda Tú previamente Puedes pagar Directamente por ellos No es como en el counter Que no hay la opción De decir Yo quiero una Dragon Lore Pues me la compro Bueno, puedes hacerlo Pero por páginas de terceros Sí, bueno Y hay ciertos sets Que solo están en cofres Que no puedes Comprarlos directamente En la tienda Y realmente lo compras También por el market Toda la economía Es la del market De Steam Y lo que sí que suele ser caro Son por ejemplo Igual los Immortals Que salen en las cajas Que regalan con el Internacional Cuando te compras el compendio Los Couriers Que es el mensajero Que te trae los objetos De base A donde estés en el mapa Esos ha habido algunos Que han llegado a costar Mucha pasta Mucha, mucha pasta Lo que pasa que al nivel Yo creo que Que del CSGO Lo que estamos viendo ahora Con esos precios Pues de 800.000 euros Yo creo que Que no lo he visto Vamos No, mira Marvel Fade Solo hay Marvel Fade No hay ninguno ¿Qué le dirá alguien? Esquilo ¿Estás mirando ahora? Sí No hay ninguno No hay ninguno Marvel Fade, ¿no? ¿Y la M4A4? M4A4 Tengo la... No me acuerdo Como se llama Es amarilla y demás No recuerdo el nombre Me gustaría una Simov Pero meh Tampoco me molesta Es que la Houl es preciosa Pero es que vale un pastizal Entonces no, no, no Se va de las manos ya Se me va de precio Te dejas el sueldo en un skin Lo que decíamos antes ¿No? De este mes no como Pues Eso por comprarte la Houl Pero tengo skins Pero tengo skins Te puedes comer la skin Bueno Sí Sí, sí Te la comes En ese momento En el que se la queda Valve porque tú te mueres Y la cuenta ya no es tuya Gran Valve Bueno Estamos Sí, sí Efectivamente Estamos libre Squid Vamos a por ello Ha pasado ya tanto rato Que no sabía Si estábamos en counter O estábamos ya En otros juegos En otros juegos Sí, sí Hemos tocado tantos palos ya Yo ahora mismo estaba en skins Yo estaba pensando en skins Ojo con Deaz Que se lleva el primero El segundo Quiero buscar el tercero Cae a manos de Cloud Pero muere a manos de Blastinho El jugador Iba a decir el jugador italiano Y Y Zorrele que cierra sobre Falec Ronda para el equipo de OMC Y ponen ya el 6 a 5 Sí Ronda muy rapidita Totalmente a eco Con unas P2 50 Iban a hacer una Suicide Agresiva Muy buena por parte de Death y Blastinho Con esos 4K por su parte Y luego pues Zorrele que ha sacado la escoba Y nada Pues el equipo de robots Squid Está muy forzado Vemos que han comprado Esas sacas Con chaleco y casco Ese no es el problema El problema es que OMC Si te fijas Por la potencia de fuego Que tiene Cuando empiezan Desde el lado terrorista Es cuando de verdad Van a dar miedo Sí, sí, sí Está claro Aunque están jugando muy bien Por parte de robots Que no nos estamos viendo jugar Para nada mal Pero claro Luego desde el lado terror Esto cambia bastante Bueno Estamos dando Están dando la cara Como hemos comentado antes Sí Por lo menos ahora No estamos viendo A gente tirarle granadas A sus propios compañeros Efectivamente Suicidándose O molos O pegando Headshot Exacto Bueno Vemos una ronda Muy lenta Por parte de robots Juntándose Juntándose en esa zona Del hall de B Y luego Por otra parte Vemos a declaro En esa zona de boost Sin llegar a enseñar Demasiado Hacia la zona De medio Y conector Cortando esa zona De main De A Y la zona de larga Que va hacia metálica Fale Que se hace la primera baja De manchito Agriendo esa bomba de B Refract por parte de Oh my god Kiles Que hace lo propio Y 4 para 3 Plantando bomba Veremos el retake de OMC Veremos que tal lo hace Porque Kiles va a empezar A plantar C4 Planta el dispositivo O activa el dispositivo C4 Eso de plantarlo ¿No? Ya siempre Siempre se ha dicho Plantarlo Yo creo que como Escarbas hay en la tierra Para meterlo a C4 Oye Pues no sería mala idea Porque así al menos Para desactivarse Pegaría más rato El equipo CT O cambiar el código Que digo yo Que eso tampoco Tampoco estaría mal Que todo el mundo Sabe que empieza por 7 Sí Veo poca comunicación En el equipo CT O sea Nadie se sabe el código No, no, no Ahora mismo están buscando El dispositivo Para desactivarla por wifi Pero Pero está complicado Está complicado Está muy lejos Sí De nuevo Blastiño Metiéndose en esa Furgoneta Se lleva el kill De Kiles Y guardando Esas 3 armas Muy importantes 6-6 Partido Interesante A ver Es que la sexta ronda De robots Si consiguen 7-8 Que estaría bien Bueno Ojo Después depende de la defensa Que tengan Pueden hacerlo Lo que pasa es que Es lo que te digo Con la potencia de fuego Que tiene OMC Se les puede complicar Bastante Se les puede complicar Bastante La partida después Sí Porque a priori Es un mapa Es un mapa Es un mapa Bastante más Terro Que Y más Enmixes Sí Mira que bueno Es ese humo De Blastiño Que es de One way Pero bueno La gente ya se lo sabe A ver Es que cuando Cuando tú ves un humo Mal tirado A niveles altos Dices No, no está mal tirado Me está haciendo la trampa Me está haciendo la trampa De 14 Rosca Chapa Efectivamente Bueno pues 4 para 3 Vemos a los jugadores De De Robots Un poco dispersos Con idea de ir un poquito Hacia la Zona de B Parece ser Y El equipo de OMC Muy bien posicionado Tenemos a Mansito En esa zona de De Connector O My God En esa zona de De Damas Y Zorrele Avanzando por la zona de calle Cogiendo información Y viendo que no Que no hay nadie No y aparte Ya están liquidando Los jugadores que faltan Lo va a intentar ahora mismo Fale Fale que va a poder Cazar a OMC Que está totalmente solo No ha caído con la flash Ojo porque se pone Esto en un 2 para 2 Y lo puede dejar Bastante tieso Quiles que va a intentar Liquidar sobre De Así lo consigue Lo caza con la granada Solo queda uno Solo queda un jugador Por parte del equipo Antiterrorista Está plantando Y Zorrele Que le está empezando a comer terreno Muy deprisa Va a poder cazarlo Se lo acaba llevando Zorrele Y quiere buscar al último Tiene buena posición Quiles Y uy Lo ha visto No le va a volver a asomar Hasta que no escuche Que vuelva a picar Y es que claro Te pasan rápido Y fuera Se está jugando un huevo Se está jugando una barbaridad Pues mira Zorrele Que dice Pues voy a por ti Y dice Quiles Pues perfecto Ronda para el equipo De Robor Si pone ya la séptima Pues la verdad Que lo ha jugado Muy bien Quiles En mi opinión Se ha arriesgado un poquito Porque podría haber esperado Igual a que A que hiciera un amago De defusar Zorrele Aunque bueno Ese cross rápido Que ha hecho Hacia la zona de damas Pues también Le ha surtido efecto Y el equipo de OMC Que va un poquito Forzado Blastinho Que no le ha soltado arma A su compañero Mansito Que tiene aquí Con una UMP Que buena Blastinho En esa primera Sobre Falek Ya no le ha dado La oportunidad De que la vuelva a liar Por cierto Ha sido prácticamente Toda la ronda Por parte de Falek Esa doble kill En el punto de B Ha sido esencial Si, si Ha sido clave Y media ronda La ha dado él Después bien jugado Por parte de De kills Si que ha sabido Cerrar con ese kill Sobre Sobre Zorrele ¿No? Lo ha dicho Combat Mi Bro Y bueno Vemos una ronda Bueno, estamos viendo Rondas muy lentas En general Vemos esa utilidad Volando por la zona De ventana Ese molo Hacia punto Para intentar sacar A Mansito Ojo, el ven que ha colado A ver que acaba Haciendo Blastinho Se encuentra solo Contra todos Acaba de llevarse al primero Quiere buscar al segundo Va a intentar asomar La asoma por cajas Se lleva también al segundo De los jugadores Se está avisando Y decir Oye compañeros Que aquí tengo mucha gente Pues nada 5 para 2 Y muy bien jugado Por parte del equipo Más que nada Porque Blastinho Se lleva a los dos Si llega a caer Blastinho rápido Esa bomba Estaba abierta Para Robots Y no llega a hacerse Blastinho Ese doble kill Estaba Sí La bomba Está 100% abierta Y oh my god Que va a cazar a uno Y se va a poder llevar A la siguiente Si quiere Y solo queda Están contra el mundo Y ya le tienen localizado Mansito que Acaba cerrando Esta ronda 7 para 7 Bueno 7 a 7 Y el equipo de Robots Que va a ir a eco En esta última ronda Un poquito de utilidad Esas take 9 Con chaleco y casco Pero Muy poquita Potencia de juego Comparado con los CTs Pues a ver que sacan Pues se van posicionando ya Para atacar B parece Un contact Contact B Sí Un contact B Eso parece Oh my god En esa zona De armas Que ya ha visto a uno Ahí ese fuego No le ha caído Demasiado fino Sacan de llevar ya Dos de los jugadores Va a llegar el Blastinho Blastinho con el primero Sacan a 5-7 Quiere buscar al jugador Que tiene justo pegado Va a salir rápidamente Dead Quiere buscar la baja Y se ponen un 3 para 3 Y se han recuperado armas Al loro Sí Cloud vigilando esa zona De bench Porque sabía que estaba El Blastinho Blastinho que lo sabe Y retrocede por esa parte De conector Y Zorrole en esa parte De árbol Veremos como plantean El retake Blastinho que va a aparecer Por la zona de Heaven Claran que se lleva A Zorrole con este 9 Cloud Que hace lo propio Con Death Las Tinho que saca la 5-7 Declaran Acaba haciéndose con Blastinho 7-8 para Robots Y bueno Un poco lo que habías anticipado ¿No, Squid? Sí Si consiguen esta octava ronda Ya se ponía Se le ponía bastante bien Bueno, bastante bien Se le ponía mejor a Robots Que va a tener que Esforzarse ahora Para parar A OMC Que por cierto Ya van 3 jugadores 4 jugadores con Kevlar Venga, Dead El quinto Kevlar Que te veo venir Tech-9, Death Tech-9 No Chaleco Chaleco Es que las Glocks En distancias cercanas Son criminales En la primera ronda Sí, son mortales Siempre se habla de la USP De lo rota que está Y demás Pero yo creo que ambas Yo lo veo balanceado Uh Vaya dos machos Por parte de Claran Y de Stan OMC Que hace esa doble kill ¿No? Ese doble refra Y bomba Que va a estar plantada En un momentito Mansito que consigue Esa tercera kill De Falec Y se le complica un poco El retake al equipo De Robots ¿No? Qué buena kill Qué buena Cloud también Dos para uno Veremos que se inventa Ahora va a jugar Muy atrás Ahora va a jugar Bastante más atrás Lo va a intentar Ahora mismo Porque con el primero Acaba cayendo a manos De Kiles Y a desactivar Se ha dicho La ronda para Robots Bien hecho Muy bien jugado La verdad Ese retake ha sido muy bueno Esa Primera baja Que se ha hecho Kiles Seguida de La de Cloud Y Esa pinta Que le han hecho Un poco Uno por la parte De generador Y otro por Por rampa Pues les ha facilitado Mucho la ronda Aparte Blastinho No ha impactado Todas las balas Que hubiera debido Con esa glock Pero bueno No siempre No siempre es posible Muy bien jugado Por parte de Robots Pausa Entiendo que Táctica Para que no se les vaya El partido Si te digo la verdad No lo sé Pero bueno Estos cuartos de final Que están siendo apretados Y están siendo Muy ajustados Muy bonitos Y muy pausados También De hecho Vemos el score Y están todos Muy igualados Por la parte De los CCs De Robots Está en cabeza Cloud con 14 frags Y luego el resto De sus compañeros Pues con 10 11 frags Todos muy Muy nivelados Y por parte de OMC Pues la situación Es un poco parecida Blastinho Que está Con esos frags Que tal vez No ha podido conseguir Oh my god Pero todos En el mismo nivel Blastinho Con 17 frags Y sus compañeros Con 12 11 O sea Están jugando Todos Rayando Muy buen nivel Pues bueno Este mapa Que se está Largando un poquito Con esas pausas Si no fuera Por eso ya habríamos Yo creo que habría sido Un mapa perfecto Casi casi Porque estamos viendo Un mapa muy igualado Estamos viendo Un partido Muy bonito Y bueno 17 10 por parte de Blastinho Cloud con ese 14 10 Bueno Los que están tirando Un poquito más del carro De cada uno de los equipos Y oh my god Que lo estamos viendo Con un 7-12 Extraño en él Porque oh my god Es un jugador Que saca bastantes frags Y que suele ser Bastante agresivo Y bastante No sé Muy Es Oh my god Es un jugador Muy explosivo Que entra Muy rápido En las bombas Hace Si lo consigue Suele hacerse Dos o tres frags Para abrir Cada bomba Lo vimos En las primeras Ediciones De la Go4 Que jugaba con ese equipo De Gueroló Y la verdad que Hacía mucho daño Mucho daño Bueno Vemos esa compra Por el equipo Por parte del equipo De OMC Esas dos Tres P250 La Tech9 Y muy poquita utilidad Y veremos Lo que pasa Tengo la sensación De que va a ser La décima ronda Para Robots Vemos esa ronda Muy rápida Por parte De Main De Main De A Falec Se ha llevado Uno Cloud Al otro Y acaban de Acaban de limpiar Todo el ataque De ahora mismo De OMC Tranquilamente Falec Intenta llevarse Su cuarta kill Y finalmente No puede Cloud consigue Su segunda Tres respectivamente Para Falec Y dos para Cloud Ronda Más o menos Limpia Para Robots Y veremos Que se inventa Ahora OMC Con esas acas Tienen que hacer Esta ronda Pues si tienen que hacerla Porque si no El robot Se empieza a levantar Ya el vuelo Zorrele que va a ir Con esa Tech9 solo Y van a llevar Muy poquita utilidad Van a llevar Muy poquita utilidad Es que claro Están comprando Ronda 3 Forzando Más bien No, bueno Claro Esa compra Que hicieron Perdón Esa compra Ese Ese plante Y esta Que se lleva ya Primero Segundo El tercero Que grande Están Y va por el cuarto Y lo consigue Solo queda uno Y ojito a Lace O Cloud Que dice No te voy a dejar Kill para Cloud 7-11 En el marcador Para Robots Y lo están haciendo Muy bien La parte del medio Ha sido Un cementerio De elefantes Que curiosamente Si no tienes apoyo Suele ser una de las Más complicadas De cubrir ¿No? Esa es un Juan Palomo ¿Sabes? Yo me lo doy Y yo me lo como Y se ha llevado todo Dios Todo para mí Bueno Vemos ahora Ese split Por parte de Por parte de OMC ¿No? Blastinho por esa zona De garage Intentando salir Por el medio Y el resto de ese equipo Tirando por Hall de B En silencio Y declaran Pues que se la huele Un poquito Declaran que mata Al primero Intenta hacer lo propio Con el segundo Esa flash Tirada al suelo De generador Death Que consigue hacerse Con ese frag Estás monsta Que hace el refrag Y ronda Muy rapidita ¿No? Kiles que hace lo propio Con Death Stand Que deja Solito a Blastinho En el mapa Blastinho por esa zona De Events Intentará pues Quitar algún arma más Y por qué no Incluso hacerse Hacerse la ronda Pues si Resuelve Y la ronda Para Robor Sin nada Kiles que hace La última 12-7 No ha podido hacer demasiado Y el tema Que nos preguntáis En España Todos los jugadores Son explosivos No No Pero yo creo Que también es algo A lo que recurrimos Muchas veces Cuando tampoco sabemos Mucho del jugador Es explosivo Es explosivo Y así nos quedamos A gusto Es como una muletilla Casi Yo sé que es verdad Que es algo Que no cuadra Pero sí Hay muchos jugadores Que en España Tendemos a ser Demasiado osados A hora de jugar En exceso Yo creo que tenemos Una escena Que realmente Tenemos jugadores Inteligentes Tenemos jugadores Que saben leer Muy bien los partidos Y las situaciones Pero yo creo Que lo que abunda Son entries Yo creo que tenemos O que el estilo español Siempre ha sido Un estilo más directo Del que pueden practicar En otros En otros países Vamos Es mi opinión Luego Cada uno Tiene la suya Pero sí Yo creo que A veces recurrimos Un poco a eso Es explosivo Blastinio Que consigue Esa kill Sobre Falec Dos para dos Tenemos a Klaus Entrando por esa zona De generador Killes Que mata Y Killes Que consigue Esa Doble kill Para él Y otra ronda Para robots Ojito Porque se le escapa A OMC Pues sí Porque robots Consigue la ronda Número 13 La decimotercera Y puede comprar Más que nada Porque ha plantado Y ahora la quinta consecutiva La sexta consecutiva Que perdía Así que pueden volver A hacer compra perfecta Con ese bonus Pero Por parte de robots Que están empezando A demostrar No solo Lo que decía Que tenían que empezar A jugar bien Desde la antiterrorista Y están cumpliendo Y lo están haciendo Lo están haciendo Bueno pues de nuevo Vemos esa ronda Estándar Por parte de De OMC Ahora mismo Tres personas En esa zona De bomba de A Por parte de Robots Que van a hacer Una agresiva Para intentar Bueno pensaba Que iba a hacer Una agresiva Pero están subiendo A esa zona De De cajas No quieren tomar medio Tal y como se han posicionado Quieren tomar medio Con un jugador por arriba Dos por medio Y ahora decidirán Con los otros dos jugadores Si van a ir parado Para B Sí me refería A la zona de A Que estaba busteando A su compañero Falec Que lo ha subido En esa zona De cajas Pero sí La intención totalmente De Sí de OMC Es tomar ese medio Lo han conseguido Con Con la baja de kills Por parte de Zorrele Creo que ha sido Y ahora que parece Que van a rotar para B Esa bomba Que intentará entrar Si no me equivoco Por parte de De ventilación Y Y declaran Que está Solito en esa bomba Lo va a tener Muy complicado Para parar a todos Vamos a Zorrele En esa zona de damas Ya Ha visto a declaran De hecho se lo hace De claro No lo había ni visto Y bomba totalmente abierta Rápidamente Cloud que hace Esa rotación Que no le sirve para mucho Death que le pega El headshot Y 5 para 2 Y el equipo de robots Que va a guardar Esas dos M4 Squiz Si hacen bien Porque Ya habían perdido armas Y pierden estas dos Después veamos En que condiciones Compran Aparte Tienen un kit De desactivación Si están muriendo Lejos Ya no tendría tiempo Para conseguirlo Y además Que es un 5 para 2 En el punto de B De caché Si de perder esas armas Pues Quiles tendría que Dropear a sus compañeros Y 99,5% De probabilidades De que se mueran No van a conseguirlo 5 para 2 Es casi imposible Si Si las probabilidades Son bastante bajas Pues ronda Limpia Por parte del equipo De OMC Que les hacía falta De De como venían Y como tenían La economía Con ese bonus De la anterior ronda De plantada Y por perder Y bueno Un poco de estabilidad Por su parte Quiles que dropeará Esas armas A sus compañeros Gastando pues Gran parte de su dinero Si no Si no todo Y De Claran Con S.A.W.P Como es Como es usual En él Como decía antes Un poquito De Claran Es un subjugador Que solemos ver Por las competiciones Uno en uno De Sniper Que organiza S.L. Un arma Que le gusta bastante Pues mira Torrele que abre Torrele que abre Torrele que abre esa bomba Bueno Intenta abrir esa bomba Eh Cloud Muere, muere, muere Uy Que buena Dea Parecía que iba a caer Y ojo Porque está en los 3 para 2 Dea que muera a manos de Cloud Se queda solo Blastinho Puede hacerlo Sabemos como es Blastinho Para estas cosas Acaba de vería el primero Me voy a pensar Tú salta otra vez Que ya verás Che Que te tengo fichado Blastinho Que se lleva Cloud Y Tenemos a Fale Que en esa esquina Mirando la zona De Toro Y rápidamente Que están Intentará dar la vuelta Por garaje Tirando hacia Lobby de A Para intentar pillar Por la espalda Blastinho Saben perfectamente Donde está Blastinho Que recupera Esa Esa C4 Blastinho Que ve a Falec Pero Falec Muy rápido Consigue esa baja Y pone Y pone el 8-14 A su favor A favor de Robots Sí Y aparte otra cosa Es que OMC El equipo De El equipo terrorista Va a tener esta última Ronda con compra En el caso de que Robots Consiga la ronda Se le va Se le va Todo al piso En el caso de que Robots Consiga esta ronda Squid Es muy probable Que veamos el final Del partido Sí Por cierto Dice Basque Que si nos estamos llevando Las copas 1-1 Entre Declaren y yo Pues Que conste Que Basque Debe de ser el jugador De España Que más copas 1-1 Ha ganado No sé si lleva Si la que ganó el viernes Pues mira un segundo Dame un segundo Dame un segundo Dame un segundo Que él es el que ha preguntado También Lo de Y los jugadores explosivos Pues tú no Ya está ¿Ves? Mira antes que ha preguntado Todo eso de España Pues tú no Ya está Ya no Te me ha zanjado Por preguntar Por preguntar Bueno Ronda muy rápida Bueno rápida Han tomado el medio Muy rápidamente OMC También les ha dejado Mucho espacio El equipo de Robots Vemos como Killes y Fale Que están cubriendo Esa zona de A Desde calle Y desde esa zona De toro Y OMC Que está haciendo La envolvente en B Lo ve Lo ve Qué buena mansito Bomba abierta en B Blastinho Que consigue ese kill De Killes Klaus que hace el refrag Muy rápido Pero de nuevo Hacen bien Sí La situación Muy desfavorable Para Robots No ese 4 para 2 Pues a salvar Tampoco es que tengan La economía Para tirar cuetes No no Aparte La ronda es tuya mía Estamos en lo de siempre El que peor parado sale El combate en el barro Siempre el que peor sale Es el antiterrorista Sí Sobre todo En esta desventaja 4 para 2 Además de que Robots Con el buen juego Que está haciendo Por parte de De CT Tiene un buen colchón de rondas Pueden permitirse Ceder esta ronda Sí La van a hacer 100% Y ahora veremos Qué tal Sí Tenemos a Klaus En esa parte de boost Falet en main de A Cada uno mirando una cosa Y finalmente Pues guardan Esas dos Esas dos M4 No no a ver Lo necesitaban más que nada Porque así pueden dropear Se pueden comprar ellos Lo que buenamente puedan O pueden tirar una UMP Etcétera Y si te fijas Tienen compra para todos los jugadores En cambio por parte de Bueno Si no hubieran hecho eso Habrían ido muy 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 justos Sí muy forzaditos Exacto Tal vez Killes sea un poco El eslabón débil ¿No? Del equipo de Robots Es una UMP Yo no me atrevería a decirlo Yo no le diría muy alto Ya no le diría muy alto ¿No? Uy ese molo Tenemos a OMC Bueno A Oh My God En esa zona de De Metallica ¿No? Intentando Hacer un poquito de ruido Entiendo que la La abrirá de un momento a otro Y El control de medio Totalmente por parte de Robots Con Falet En esa Zona de sacos Y Killes Pues justo En frente suyo De momento Ronda Muy 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 lenta OMC Que ha dejado dos puntas Una en cada lado del mapa ¿No? Como hemos dicho Oh My God Que está en esa zona De Metallica Blastinho Que está en esa zona De Toxic Intentando hacer O lurker un poquito Ese Ese fraje En caso de que Robots Intente avanzar Por esa zona Para obtener información Y Zorrele Que va a entrar Por esa zona de medio Intentar limpiar Un poquito Ronda Muy muy lenta Squid Una ronda Ronda flip side Estamos teniendo Sí, sí Bueno rápidamente Que Zorrele consigue Esa kill De Falet Kill es que retrocede Esa posi De Guardian Y Como hemos dicho Oh My God Que ha abierto esa Metallica Se ha hecho a Cloud Tira ese molo en quad Mal tirado Para intentar limpiarlo Declaran Y Stan Consiguen esa doble kill Mansito con el refrag Sobre Stan Y la bomba de B Abierta Aunque rápidamente Esa rotación por parte De kills Y declaran Declaran que consigue Esa kill Sobre Death Mansito Con ese refrag Muy rápido En la zona De árbol Kills contra dos kills Que se consigue Hacer a Mansito Y Oh My God Que con esa doble kill Si kills se hubiera ido Solo conseguir la baja Si se hubiera podido huir Gana para la ronda Si porque no le quedaba tiempo Necesitaba eso Solamente necesitaba eso Y ahora la cosa Que robots necesitan a eco 14-11 Y al loro con Con OMC Al loro que tenemos Overtime Después de las pausas Además también ¡Eh! Oh My God No le mulles a Diaz Hombre Que no es mala gente Bueno Como dato squid Te voy a decir Que En la final De la anterior Go for ¿Vale? OMC Empezó como CT Solo consiguió Hacer tres rondas De CT Sí Y hizo un parcial De 13-0 Contra interrogante Sí, sí El juego que está demostrando Robots Muy bien Es aquel con la 5-7 Por parte de De Stan Quitando Esas armas Ya han quitado Un par de armas Y el punto es A No está Esto no está cerrado todavía ¿Eh? Bueno Sorrel está en esa posición De Toro Muy bien Esa doble club Por parte de Mansito Que ya Cierra Cierra la ronda 11-14 Y robots Que va a comprar ¿No? Por cierto Intentando conseguir esa 15 Te iba a decir El tema de los Mapuno contra uno Cuéntanos Cómo va Cómo funciona Para alguien De los que nos esté viendo No porque yo no sepa Cómo van Que yo lo sé Sino por No, sí, sí Pero para quien lo esté viendo Para que sepa un poco El formato Para que sepa Qué necesita para apuntarse Qué es lo que hay Bueno, pues lo primero de todo Lo más importante Que yo creo que Es algo que suele Preocupar a la gente Las copas de SL Tanto las Open Como la Go4 No necesitas Clasificarte en ningún sitio No tienes que pagar nada Simplemente Registrarte Meter tu Steam En el perfil de SL Bajarte el anti-cheat Y a jugar Y volviendo al tema De las De las uno en uno Son alternas Todos los viernes Bueno, cada viernes del mes Hay dos formatos Uno es La Sniper Cup Que al final son mapas De AWP Sí, el típico AWP India El Lego Y demás Sí, efectivamente Esa copa se juega MR9 El que consiga Diez rondas Se lleva el partido Y luego En el siguiente viernes Tocaría la AIM Cup Que son los míticos mapas Que podéis encontrar En cualquier sitio de AIM AIM Map AIM Redline Sí, el Ice World Todos los que hay Y esa es Como un partido normal Es MR15 El que llega a 16 Se lleva el partido Y como premio Para el primer clasificado Serían unos cascos Bulltack Con unos headsets De competición Y luego Para el segundo Unos cascos Bluetooth Y Nier Muy guapos Y ojito Porque Con esa triple kill De robots El partido está Dos para dos Bueno 23 segundos Para plantar Está solo Y ojo El compañero Le viene por main Los dos jugadores Que vienen por coche Ojo Lo pueden cazar Uy A uno La ronda la tiene Blastiño Pues cierran ya Sobre Zorrele Se queda solo Uno de los jugadores Va a tirar la flash La flash que cae Va a tirar la segunda Ojo por ahí Quiere intentar cazar No lo encuentra Y resuelve Declaran Poner 15 11 Décimo quinta Ronda para robots Y OMC Que está teniendo Muchos problemas Y que buena esa flash Le declaran OMC Que se acaba de meter En terreno pantanoso Se ha metido Donde no le llamaban Se acabaron Las oportunidades Y ojo La economía Tanto de Zorrele Como de Blastiño Muy forzado Mancito puede tirar Un par de De AK Pero poca cosa más De hecho Igual ni eso Porque se quedaría Sin pasta Para comprarse La utilidad Y chaleco Y demás Te iba a preguntar ¿Cuál es la semana Que viene? Porque obviamente Ya estamos a sábado Entonces la copa Pasó ayer ¿De qué fue la de ayer? ¿De AWP O de AIM? Pues la de ayer Creo que fue de De AIM Te lo confirmo ahora Vale Es que Es que nunca me ha apuntado Una de las de AIM Y ahora me han dado ganas De reventar a VASC ¿Sabes? Así de Ayer fue la Sniper Cup Número 23 Ah pues mira La semana que viene Entra la de Toca la de La de AIM Si me equivoco Es la número 9 Pues prepárate Compi Ya lo dejo Te voy a tener por ahí Y me vuelvo loco Me vuelvo loco No, no Pero a ver Ya sabes Squid Que nosotros encantados De tenerte Claude con esa Doble kill A través de la puerta Que le ha matado Si es que estaba 6 de vida Estaba 6 de vida O 3 de vida Pues bueno Con que le dieron A de refilón Tenía suficiente Se pone esto En un 3 para 2 Oh que buena Esa kill de death Y me encanta ver A nuestro queridísimo Oh my god Tumbado como si estuviera Crucificado Gracias Volvo Pues death Con este Mapache 2 para 1 Ojito porque le están Haciendo la pinza Declaran por esa zona De main de A Bueno Death consigue Se kill sobrestar En la zona de coche Declaran que consigue Matar a death Y declaran Que consigue la victoria Para su equipo Squid Pues si Va a conseguir la victoria Va a poner esto En un 16-11 Y al final Victoria Para Robots Que bueno Acaba de eliminar A uno de los potentes Del torneo Al campeón De la anterior Go for CSGO Si 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 Ya lo avisábamos Ya lo avisábamos Antes que venía pisando Robots muy fuerte En esa competición De la SNC Y no ha hecho más Que demostrarlo Exactamente Han jugado un partido Muy serio Tal vez no lo veíamos Tan claro En esa parte De De terror Que finalmente Han conseguido Un 8-7 a su favor Pero es que La parte de CT Que han jugado Squid Ha sido un nivel Muy alto Muy alto Exactamente Muy alto Han conseguido cerrar Todas las internadas Que intentaba hacer El equipo Antiterrorista Y lo han hecho muy bien Así que Robots Consigue la baja La baja Perdón El mapa Y cierra sobre Y cierra sobre 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 Ormón Clan Que vaya nombre También Sí Vaya nombre Y nos vamos para Las semifinales Exactamente Nos vamos ya para semis Nos quedan dos mapas Todavía por delante Así que no No os vayáis demasiado lejos Pero bueno Nosotros venimos en unos mil